porque nos vamos muy cerquita, hasta Segovia, con la candidata de Vox al Ayuntamiento, Esther Núñez. Muy buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, hablemos de algunas de las líneas de su programa electoral. Una de esas cuestiones que proponen es reducir la zona de bajas emisiones a la mínima expresión. Efectivamente, la zona de bajas emisiones, tal y como está en la futura ordenanza guardada ahora en el cajón, lógicamente porque no interesa en periodo electoral sacar esta ordenanza y delimitarla al casco antiguo, al casco histórico de Segovia, es la idea de este gobierno que tenemos actual municipal, social, comunista. Y desde luego, desde Vox no somos partidarios, lo primero porque en Segovia no existe un problema de calidad de aire. Y en segundo lugar, sabiendo que hay que cumplir el decreto y que hay que cumplir la ley, nuestra propuesta es sacarla de la zona de bajas emisiones a zonas peatonales, reduciendo la mínima expresión. Si nosotros delimitamos esa zona de bajas emisiones al casco histórico, que ya de por sí tiene los fines de semana un difícil acceso de coches y de peatones, desde luego sería la asfixia total para el comercio y la hostelería del casco histórico de Segovia. Además, leía en estos últimos días unas cifras muy preocupantes. Desde el año 2009, un 10% de la población se ha marchado de Segovia. ¿Qué es lo que proponen para que Segovia no se convierta en una ciudad fantasma? Mira, es curioso el dato. Efectivamente, en Segovia actualmente somos 51.000 habitantes. En Madrid hay 58.000 segovianos que se han tenido que ir a vivir a Madrid. ¿Qué propuestas tenemos? Obviamente, lo primero que hay que hacer es dar oportunidades a nuestros jóvenes, oportunidades laborales y ser capaces de atraer empresas y, desde luego, de apoyar desde el punto de vista urbanístico a esas licencias y permisos tan tardíos que están ahora mismo suponiendo un atasco y una inviabilidad para muchas empresas que quieren venir a Segovia. Por otra parte, debemos, además, ofrecer a nuestros jóvenes la posibilidad de un acceso a la vivienda fácil. Tenemos que ver qué suelo hay disponible para poder liberalizarlo y darles esta oportunidad. Y, en tercer lugar, por supuesto, el apoyo en las políticas de la familia para que nuestros jóvenes puedan hacer una familia en Segovia y, tal y como se está haciendo, actualmente en la Junta de Castilla y León. Así que yo creo que con esos tres pilares fundamentales, así, de esta manera, podremos fijar y aumentar población en Segovia. Dentro de su programa hay un punto que es muy interesante, que es la bonificación de impuestos y tasas municipales en función del número de hijos. Llegan, incluso, a proponer que se bajen los impuestos a las empresas que contraten a mujeres embarazadas, que es un punto muy importante y, sobre todo, positivo para poder formar una familia y para esas mujeres jóvenes que así se deciden a tener hijos. Efectivamente, es una de las apuestas fuertes. Insisto, tal y como están haciendo y siguiendo la línea del gobierno de Castilla y León, nuestra apuesta es por la familia, por fomentar esa naturalidad y, sobre todo, que las empresas tengan esa facilidad y, sobre todo, que no sea un impedimento que, a la hora de que una mujer pueda tener un hijo y pueda crear su familia y su propia familia, no sea un impedimento, como digo, que la empresa se plantee que es lo que va a suponer tener esa mujer embarazada. Segovia es una ciudad preciosa, pero, sin embargo, pasear por sus calles es ver la pavimentación obsoleta, también vemos baches, como la falta de limpieza aclama al cielo y todo esto, mientras vemos que se gastan casi 40 millones de euros que se recaudan, perdón, casi 40 millones de euros en tasas e impuestos. El Ayuntamiento recauda casi 40 millones de euros en tasas e impuestos y, desde luego, eso no revierte servicios públicos de calidad. Segovia está abandonada, absolutamente abandonada. Date cuenta que aquí llevamos padeciendo más de cuatro legislaturas, un Ayuntamiento socialista y comunista y, desde luego, en lo que han gastado es, básicamente, en ideología. Necesitamos un plan de renovación integral en toda Segovia. No hace falta irse a los barrios, que también, unos más que otros, desde luego, están en unas condiciones lamentables. No hace falta más, como te decía, que ir por el centro de Segovia y ver el propio acueducto, en la plaza oriental que llamamos, cómo está el pavimento, el empedrado. No se ha hecho ni siquiera un mantenimiento de limpieza con una planificación adecuada para que Segovia esté bonita. Somos ciudad patrimonio. Tampoco se ha invertido absolutamente nada simplemente en el mobiliario urbano, porque vas por los barrios y los vecinos se quejan de que hay incluso bancos de hace más de 30 años. Hay falta de iluminación en algunos barrios, con la consecuente posible inseguridad para los vecinos. En fin, yo creo que es cuestión simplemente de saber que los impuestos de los segovianos tienen que revertir en servicios públicos de calidad. Y, desde luego, desde Vox, cuando entremos al Ayuntamiento, que seguro que vamos a tener un buen resultado, nos pondremos a ello con sentido común y como sabemos hacer las cosas, que es, ya digo, con mucho sentido común. Pues Esther Núñez, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos en esta recta final de campaña y muchísima suerte este domingo 28 de mayo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.